¡Hola! Bienvenidos al canal, mi nombre es Juliana y en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo organizo mi closet y además les voy a dar algunos tips. Si todavía no te suscribiste al canal te invito a que lo hagas. Bueno este es mi vestidor, me lo hicieron a medida para que ocupe la totalidad de esta pared y llegue hasta arriba. Por este lado tengo algunos sacos, algunas chaquetas, camperitas, sacos que son bastante largos, después tengo blazers, tengo lo que serían las camisas y tengo las polleras. Tengo las polleras cortas, las polleras largas y acá tengo también unos pantalones que ahora les voy a mostrar lo que serían las perchas. Por este lado tengo más abrigos largos, que es el lugar más largo digamos que tengo. Tengo más abrigos y después tengo todos los vestidos por colores, van desde el blanco hasta el negro. Acá los separé con este con esta campera que es como un tapado de piel pero no real. Y eso lo hice como división y acá tengo todos los que serían los vestidos de fiesta. Después acá tengo pañuelos colgados y en esta última parte de lo que está colgado tengo organizado por color lo que serían las musculosas y las remeras. Después acá tengo shorts y acá tengo mi delantar de jardín que lo tengo como recuerdo. Y este es como un vestido para poner accesorios. En cuanto a las perchas tengo éstas de madera que las uso para lo que es más pesado. Tengo éstas de terciopelo. Estas que vienen con los ganchitos. Y tengo éstas que vienen para poner varios pantalones. Y en los cajones tengo en el primero tengo todo lo que serían suéteres, poleras. En el segundo tengo también algunos otros suéteres pero que son un poco más grandotes. Los jeans que eran bastante pesados como para ponerlos a las perchas. Y tengo algunos pantalones como para entrecasa, otros para entrenar. Y acá en el último tengo las medias que las metí en estas dos cajas que forré yo en tela. Y también tengo unas mantas. Después acá en esta parte tengo un cubre camas, un toallón. Ahí abajo tengo cosas de DIY. Bueno, acá en este primero tengo todo lo relacionado a la máquina de coser, retazos y demás. Y en este tengo bufandas, gorros, los guantes, todo de invierno. En esta parte tengo carteras y bolsos. Los bolsos más grandotes que los tengo acostados. En estas dos de acá arriba tengo todos disfraces. Acá tengo distintas bolsas, pósters, cosas que me fueron regalando y las fui poniendo ahí. Y después acá tengo más bolsos y tengo bolsas, de esas bolsas reciclables. Acá tengo más carteras. Todas las tengo guardadas en las fundas para que no se me estropeen. Bueno, después ahí tengo los limpiadores que compré en Michael Kors. En esta última parte tengo en esas dos cajas, que por cierto todas estas cajas son de Easy. Tengo todas cosas de viaje. Acá en esta parte tengo la última tanda de bolsos que son los más chiquititos, por eso los metí en esta cesta. Acá tengo mochilas. Y en este bolso que es de playa, tengo las gorras. Después acá abajo, en estos últimos dos, tengo buzos y remeras que no uso tanto. Y allá arriba tengo las valijas. Y eso sería todo lo que es la parte del vestidor. Acá abajo, bueno, no les mostré pero tengo más mantas, que esto lo tengo a la venta y bueno, mientras tanto lo tengo ahí. Y allá atrás tengo la máquina de coser. En esta cajonera que también me la hicieron a medida, tengo en los dos primeros cajones todo lo que es la ropa interior. Y aproveché el lugar para poner las billeteras, pasaportes y eso. En el segundo es toda la parte de corpiños. Tengo los armados. Los que son de entrenamiento. Y los que no están armados que los tengo metidos en una cajita. Y acá tengo separado en distintas cajitas, diferentes accesorios, anteojos, billutería, joyería más fina. Acá tengo más accesorios, todos organizados en diferentes contenedores. Y el resto de los accesorios los tengo a la vista en estos pequeños mueblecitos que me hizo mi papá. Acá tengo las batas. La primera es la de invierno y las otras tres son así como más livianitas. Las tengo todas colgadas acá como para tenerlas a mano. Y por último, mi parte favorita, los zapatos. Que los tengo en dos muebles también hechos a medida. Y los tengo divididos en categorías. Sandalias, estiletos, zapatos de fiesta, mules, botas de caña alta. Y abajo de todo tengo en unas cajas transparentes, las hojotas y las zapatillas. Y en el otro mueble tengo más botas. Acá les dejo algunos tips para organizar el closet o vestidor. Organizar por color y por tipo. Separar por temporadas. Aprovechar el espacio para colgar con diferentes perchas. Usar organizadores, cajas de tela o plásticas. Tener un zapatero con niveles. Usar separadores para la ropa interior. Si te gustó el video no te olvides de darle me gusta, de compartirlo. Y si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas. En la descripción están mis redes sociales, mi página de ventas y mi blog. Donde por supuesto también los espero. Nos vemos la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!